Con mucho cariño, por mi cumpleaños, mamar, mamar, felicidades Hace un año, que yo tuve una ilusión Hace un año, que hoy se cumple en este día Recordando que en tu brazo se dormía Que yo no quiero ser en fe Y confiará entrete en mi corazón Ese tiempo tan feliz que no volverá Mi cariño, lo pagaste con traiciones Desde cuando, son los crueles, mis sentidones Pero anda ingrato, somos patas Otro sí, te sacará El recuerdo de tu amor Quiero olvidar Quisiera emborrachar De sentimiento Te quisiera ahorrar Del pensamiento Pero ese noche, que borracha Más y más, me de acordar Hace un año, que yo tuve una ilusión